muy buenas mis queridos condor seguidores de youtube vamos a hacer un boxing de lo que viene siendo el black ops 4 más o menos que tiene un poquito lo que viene siendo mi seda en mi zona de juego más o menos así que más o menos ahí tenemos eso debe ser tal vez un especial de lo que tengo y de las cosas que tengo compradas y diferentes cositas más ahí está mi pc gaming en esa esquinita bueno lo que vamos a lo siguiente vamos a hacer el unboxing de lo que viene siendo el black ops 4 está aquí así que vamos a acomodar la cámara como se pueda para ir viendo de cómo le hacemos creo que ahí se está viendo bien si no me equivoco verificar o lo tenemos que bajar un poquito pero vamos a hacer el pequeño un boxing lo que viene siendo el black ops 4 y esto viene de parte de lo que viene siendo pop and games así podemos bajar un poquito la cámara para que sea un poquito mejor ahí yo creo que se está viendo un poquito mejor así que vamos a ver qué tal no se vaya a virar la camarita ahí está esto viene de parte de pop and games así que vamos a abrirlo en un boxing cortito 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 aquí está tarde pero seguro como dice y ya mismo viene el red de red en chan también por ahí esto por aquí en esta esquinita así que lo que está pasando este aquí está sacamos lo que viene siendo el black ops 4 tanto para ps4 y es así que ahí lo tiene, están viendo más o menos en español latino debería prender la luz de un breve que si te vas a prender algo que se ve un poquito más puede secar se ve un poquito mejor ahora sí, estoy monitoreando más que con la camarita bueno aquí tenemos lo que viene siendo el Black Ops 4, es en español latino como pueden ver aquí lo pueden apreciar, esta esquinita por aquí lo pueden apreciar por ahí, así que vamos a sacar la envoltura como tal por eso está viendo bien ahí una navajita para aquí y sacamos lo que viene siendo la envoltura del PS4 ahora vamos para el de Xbox One que creo que es considerado y bien lo tenemos voy a dejar en línea abajo en la cajita de comentarios en la descripción del vídeo de lo que viene siendo este... vamos a abrir el logo estas pegatinas son más malas para sacar para que vean donde los compro digitalmente simplemente lo que tienen que comentarles que lo quieren en español latino que vienen de parte de mí y ellos se lo conseguirán en español latino vamos a abrir primero el de PS4 va a tener unos códigos posiblemente no, este no trajo el código este vino sencillito nada de código nada de nada pero lo tenemos en español latino este no trajo absolutamente nada simplemente en español latino el juego como tal ahora vamos a abrir el de... que viene siendo Xbox que tampoco trajo nada de nada así que por lo menos tenemos los juegos aquí ya saben que este juego no tiene... no tiene campaña así que simplemente como un tipo de historia de las especialistas estoy haciendo una calor bárbara como decimos por aquí pero es hora que hay bueno mi gente suscríbanse, denle like si quieren ver un poco de lo que viene siendo el setup de las cositas que tengo micrófono, pc mi estantería que está por allá arriba bueno tengo un par de cositas tengo que ordenar un par de cosas aquí en el estudio pero esa es la que tenemos por ahí bueno lo que recomiendo es que se suscriban a los dos canales tanto en el canal secundario que están subiendo la programación de comedia y en este canal de gaming para que tenga un poquito más de información ya mismo viene Red Dead Redencho por ahí así que le aconsejo que se suscriban al canal y que le den like así que nos vemos a la próxima gente chao chau